Viene otra lado, viene otra. Espaldas, tirando para acá. Así como son buenas, bailando, le vamos a preguntar las tablas ahorita, a ver si es cierto. A ver si se las sabe. Vamos a preguntar cuál es la capital de Guerrero, a ver si se lo sabe. Eso, eso. Cuista la Juana de Álvarez, allí. A ver, acá. Caballero, todavía no, eh. Vamos con las palmas. Los hombres solteros, las palmas arriba. 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 Reláquete, ya está acá, mi amor. Ya, ya, ya. Vámonos, dice. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh, Dios mío! 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 La de rayado, ¿verdad? ¡Vamos, ratito! ¿Dónde saben? ¡Abajo! ¡Quiz mi fin! Ya, 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 ya. Esa es la tarifa de miña, de rayado, ¿crabás? hay que quédense un poquito para atrás tenemos no Józele a Jonathan Moreno De espaldas ¿Qué? ¿Qué? ¿Este es Moreno? Eso, hermano Mirando para allá con tres Porque tiene que ser ahí solo para mujeres Pero antes, antes, aguantame un ratito Dice Mujeres solteras en la puerta de arriba 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 Aguantame un ratito Vamos, Reds y ahora sí, dice Mirando para acá, vamos, dice Este es el bañecuno de una copia Mujeres solteras en la puerta de abajo Mujeres солteras en la puerta Mujeres solteras en la puerta de arriba Filip Classic Mujeres solteras en la puerta de arriba